Todo el mundo sabe que en cualquier relación siempre hay pleitos, nada es perfecto, y en el fútbol esto también suele pasar seguido. Sabemos que el Ajax y Johan Cruyff siempre van de la mano, pero hubo un par de veces en las que como que rompieron su relación. Y eso es lo que te vamos a contar aquí, yo soy Hugo Santos Gallagher y estos son los tiempos del deporte. Hendrik Johan Cruyff, también conocido como Johan Cruyff, fue un destacado jugador que desde niño siempre adoro al Ajax, es más su sueño era jugar ahí, y lo logró. Y con el club holandés obtuvo de todo, desde copas, ligas y hasta champions, 3 para ser precisos y todas al hilo. Entre el 71 y 73. Pero pasó algo muy curioso, no es un secreto que Johan Cruyff tenía un carácter indomable, y tenía algunos problemas de vestidor con su entrenador y algunos compañeros. En el Ajax hay una tradición en la que el capitán del equipo se elige en una reunión entre jugadores, nada de directivos ni entrenadores. Entonces, esa misma temporada del 73, sus compañeros le quitaron el gafete de capitán. En esta época se coincidió que el Real Madrid y el Barcelona estaban interesados en el tulipán, sobre todo el club laugrana que era entrenado por Rinus Michels, quien había sido entrenador del Ajax, y conocía muy bien a Johan. Al final del día, los conflictos internos con el Ajax y el hecho de que el Barcelona desenfundó 100 millones de pesetas, ¡ay wey! Por Cruyff hicieron efectivo el traspaso. Muchos años después en los que Cruyff estuvo en España, en Estados Unidos, de vuelta en España y de vuelta en Holanda, Cruyff quería dar la gira del adiós con su adorado Ajax, en donde volvió a obtener ligas y copas. En su último año en el cuadro de Amsterdam, se produjo la muerte del que sería como su segundo padre, o sea el que cuidaba el estadio, alguien con el que Johan había congeniado desde chico. Debido a esto y por su edad avanzada para el deporte, los directivos del club notaron que su nivel bajó y estos ya no quisieron renovarle el contrato y le aplicaron la de bueno gracias por los trofeos, pero te largas ya, bye, estás viejo. Cruyff todavía tenía hambre de fútbol y ¿qué es lo que hizo? Aplicó la de, oh sí, lamentarán este día desgraciados, no lo dijo, pero seguramente lo pensó. Y adivinen a dónde fue a parar al Feyernut de Rotterdam, el máximo rival del Ajax, donde compartió vestidor con un joven promesa llamado Ruth Gullit. Y en el Feyernut se consagró no solamente en Eredivice, sino que también en KNVB Becker. Jamás volvió a defender al cuadro de Amsterdam, al menos como jugador, ya que puso punto final a su carrera con el Feyernut de Rotterdam. Nada mal para un viejo. Seguramente el Ajax lamenta mucho esto, pero bueno así son las cosas en las relaciones. ¿Te gustó el video? Comparte con tus amigos, comenta y suscríbete a Tiempos del Deporte. Y claro, checa más contenido como este.